Durante las últimas sesiones de noviembre nos invadió el optimismo tras ver cómo el IBEX 35 aguantaba en las inmediaciones de los 9.470 puntos. La superación de la resistencia de los 9.853 puntos nos hacía pensar en un ataque inminente a los máximos anuales. Además veíamos cerca el inicio de un más que probable rally navideño. No obstante, el inicio de diciembre ha sido nefasto. El selectivo se ha precipitado hasta el soporte de los 9.467 puntos, precios que ha dejado atrás sin ninguna consideración. El abandono de este nivel de demanda confirma la extensión de la corrección que iniciará a finales de octubre. Actualmente el IBEX 35 se encuentra en el retroceso del 38,2% de Fibonacci proyectado desde el inicio del impulso alcista de comienzos de septiembre. Esta es una corrección que entra dentro de la normalidad, aunque si pierde estos niveles podría continuar tranquilamente la toma de beneficios hasta los 9.174 puntos, 50% de la corrección, o incluso hasta los 9.000 puntos, 61,8% de retroceso. A medio y largo plazo dicho nivel es clave ya que en él se encuentra la media de 200 sesiones. Solo su pérdida nos haría pensar en una complicación de sus perspectivas técnicas.